Hola, yo soy Carby y esto es Fila 13. Hoy voy a dar mis impresiones de la última temporada de Juego de Tronos. Y que en esta ocasión quizá podríamos llamarle el juego de las expectativas. Porque ha generado una enorme polémica cuestionando su calidad. Pero yo creo que tiene más que ver con las expectativas que los fans nos hemos venido creando a través de los años. Empecemos por recordar que Juego de Tronos se basa en una serie de novelas de un escritor que, antes de esta serie, no figuraba en el mundo de la fantasía literaria. Tenía montones de series de TV que nunca fructificaron, algunos episodios de series populares y algunos premios a novelas cortas. Pero nada significativo. Y si las novelas se volvieron populares, no fue porque de pronto George R. R. Martin se convirtiera en Shakespeare, sino porque creó una fantasía ideal para adultos que crecieron en los 70s y en los 80s. Juego de Tronos es una telenovela, con todos los pros y contras de un melodramón. Tiene traiciones, asesinatos, ambición, conspiraciones y todas suceden en un mundo medieval de caballeros y espadas. Por si fuera poco, hay magia, dragones y hasta zombies. Y en la televisión, tiene unas pequeñas dosis de porno. ¿De dónde podemos sacar que una historia así tiene que tener un final ideal, innovador, espectacular, igualitario, ejemplar, inédito y súper creativo? Ya bastante, George ha pensado muy bien el destino de todos sus personajes, tratando de atar cabos a lo largo de miles de páginas y llenarnos de sorpresas y giros en la historia. Muy bien, ahora hablemos de las expectativas que yo llamo reales contra las falsas. Las expectativas reales son todas aquellas que vienen de lo que ya sabes que el show puede dar o lo que te prometió explícitamente. Las expectativas falsas son aquellas que tú infieres por tu cuenta o las que tú creas a partir de tus gustos y sentimientos. En esta última temporada de Juego de Tronos, una expectativa real es que se mantuviese el nivel de producción y de efectos especiales que tuvieron las anteriores, y en este caso no hay nada que reprochar. Incluso los efectos no hicieron más que mejorar. Otra expectativa real es que las actuaciones sigan siendo buenas, y en ese sentido, todos nuestros personajes se mantienen a su nivel. Una más es que la historia terminase coherentemente, y creo que lo hace, tal y como lo mencionábamos anteriormente, aunque podría haber sido mejor. Pero de eso andaré más en un momento. ¿Cuáles serían expectativas falsas? Que tus personajes favoritos no se mueran. Que los que odias o te caen mal, no solo si se mueran, sino que sufran. Que el personaje X mate al personaje Y. Que los buenos siempre sean buenos. Que los malos siempre sean malos. Que los inteligentes nunca se equivoquen. Y que las decisiones que tomen todos los personajes, siempre sean lógicas y bien pensadas. Nunca impulsivas, tal y como lo hacemos todas las personas en el mundo real. Que como el show tiene mujeres fuertes y personajes homosexuales, se erija como un ejemplo de inclusión y feminismo. Y que como las otras temporadas tuvieron enormes batallas, esta debe tener batallas más grandes y más largas y más sangrientas y más todo. Recordemos que esta expectativa mató a las películas de acción de los 80s y los 90s, donde cada secuela debía ser más grande y espectacular que su sucesora hasta llegar a niveles ridículos. Y como muy pocas de estas expectativas falsas mencionadas se cumplen al final, pues muchos de quienes las tenían terminaron frustrados. ¿Pero fue culpa en realidad de los productores y escritores? En algo que sí coincido con los críticos es que, en un afán de seguir sorprendiendo al espectador, y esta es una de las razones por las que terminamos amando Juego de Tronos, precisamente por esas sorpresas inesperadas, en ese afán de sorprender, son demasiados los destinos que se cambian. Y es que la historia está llena de profecías y leyendas por cumplirse. El Rey de la Noche, el Huervo de Tres Ojos, las profecías de los hechiceros del Señor de la Luz, la profecía de Cersei, el destino de los Targaryen y los destinos de cada personaje. Que algunos de ellos no se cumplan, se rompan o cambien, es sorpresivo y hasta agradable, pero que muy pocas lo hagan, frustra, porque se rompen demasiadas esperanzas en el público. Me gustó que en vez de irse por el espectáculo gigantesco, los autores se fueron más por mover los sentimientos del público. Hubo momentos de confusión, de tensión, de miedo, de desesperanza, de sorpresa. Episodios donde pasa poco, pero donde se estrechan lazos para que la tensión y las pérdidas sean más grandes después. Terminó como debía, como empezó, como una telenovela. Por último, el Internet está culpando a los productores por la forma en que termina la historia, pero se olvidan de que George fue el que, cuando la serie estaba por rebasar a las novelas, les contó a la producción cuál sería el destino de casi todos los personajes y sólo los detalles de la forma quedaron sin definir. Por tanto, si tu personaje favorito tuvo un mal final, quizás es más cosa del autor y no de la serie. Creo que tiene mucha razón quien dijo que el Internet es un bebé berrinchudo que hace una pataleta cada vez que no le dan lo que quiere. Ayer adoraba a los productores del show y los alababa. Hoy son lo peor y deberían de volver a filmarlo todo. Un monstruo de mil cabezas, insaciable e imposible de complacer, perpetuamente insatisfecho. Para los que sólo ven televisión, Juego de Tronos ha terminado. Pero para los que leemos las novelas, todavía nos quedan muchos misterios por resolver. Hay muchas cosas y muchas sorpresas que nos esperan. Esperemos que ahora que George está más desocupado, termine pronto los libros. Una de las ventajas de la lectura es que si lees unos libros y están buenos y luego la serie decae, los dejas de leer y te puedes seguir a la que continúa. Hay muchas, muchas series de fantasía parecidas a Juego de Tronos e incluso mejores que puedes leer y empezar. Nunca hay tiempo perdido. Si no has visto esta última temporada o quieres revisitarla, te recomiendo que mantengas tus expectativas reales. No bajas, sólo reales. Que esperes que tus personajes favoritos mueran. Así si viven, quedarás contento. Y que te dejes llevar por lo que se te presenta en pantalla y no por lo que esperas ver. Si lo haces, encontrarás el final de Juego de Tronos agridulce y satisfactorio, tal y como lo planeó su autor desde hace años. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao. Es lo que hago. Bebe y sabe cosas. Joffrey, Cersei, el perro, Tyrion. ¿Qué? Creo que no tenemos edad para este show.